La exposición titulada Lo que renace del artista algecireña Blanca Orozco ha abierto sus puertas en la sala de exposiciones Javier Muñoz Hurtado del Centro Documental José Luis Canó hasta el próximo 24 de mayo. En el acto que ha estado presente la periodista Gloria Más Allá ha estado también la teniente de alcalde, delegada de Cultura Pilar Pintor y los padres de la pintora Jaime Orozco y Conchís Ambucetti. Lo que renace de Blanca Orozco es una muestra que ya fue expuesta en 2018 en Alcultura un año antes de la prematura muerte con tan solo 42 años del artista. La exposición combina la pintura de Orozco, poemas de Nena Mateos y el vídeo de Manuela Agueda, una fiesta de colores y de trazos de poemas, emociones y sentidos donde brota el compromiso del artista con la tierra, el mar, la familia, los amigos y el arte.